Y la Policía Nacional Civil lanzó oficialmente el Plan de Prevención y Protección Escolar. El acto se realizó en el Centro Educativo General Francisco Morazán, al norte de San Salvador. El objetivo del plan es garantizar la seguridad y prevenir la violencia en unos 1,123 centros educativos a nivel nacional. ¿Qué vamos a hacer? Programas preventivos dirigidos a la comunidad educativa que ustedes conocen. El GREIT, las Ligas Atléticas Policiales, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea, que le llamamos TIC. Las autoridades aseguraron que el año pasado lograron la cobertura en 1,414 instituciones. Dentro de ellos incluso incluimos 1,065 bajo la modalidad de ruta segura y seguridad perimetral de los centros educativos. Destacaron que este plan permitió que el 2018 concluyera sin ningún estudiante asesinado. Cerrado con una de las estadísticas más importantes para la vida pública de nuestro país. Rompimos por primera vez la tendencia de estar llorando y lamentando la muerte de estudiantes a nivel nacional. Las autoridades dijeron que además de lograr la recuperación de los territorios, el plan contribuye al desarrollo de los alumnos y del sistema educativo. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.